Buenas noches, el aplauso para recibir a la Kifela Márquez. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. ¿En qué quedó la arquitectura, la gastronomía? ¿En qué ha quedado? La gastronomía es muy presente en mi vida. Estuve haciendo incursiones en otros canales. Me encanta la cocina, es mi cuenta pendiente. Catita, especialista en... Toma notas. ¿Pero especialista en algo en particular o no? Ando bien en todo. ¡Opa! ¡Opa! Y soy fan, miro todos los programas de cocina que existen en otros idiomas sin subtítulos. ¿Picante sí, picante no? Picante sí. En lo que me falta es en repostería. Ah, esa es una asignatura pendiente. Creo que para la gran mayoría que nos gusta la cocina. A mí me gusta la cocina, pero te hago un bizcochuelo y me cuida la cocina. Es más arquitectónica, la repostería es más milimétrica. A mí me gusta más creativo. En la repostería tenés que seguir la receta al pie. Claro, claro. Pero me gusta igual. Arquitectura fue un sueño de la infancia. Yo no quería ser arquitecta, quería ser ayudante de arquitecta. A mí me gustaba, en aquella época, quienes hacían la ayudantía de los arquitectos, hacían las maquetas y los planos y a mí me gustaba eso. Te gustaba eso. Me sigue gustando dibujar y la plástica. Bueno, pero ahora estás en arquitecturas de espectáculos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto. Hay que darle forma a todo eso. Jimena, ahora que terminó el carnaval, ¿cómo te sentís? ¿Cómo lo viste? Bueno, además de ser... Fue un carnaval hermoso, porque bueno, me tocó ser un personaje que fue muy llamativo en este carnaval. Ya venía siendo llamativo el personaje en sí. Y bueno, que al final terminó la mención, pero que nos hizo tener un tránsito por el carnaval súper divertido. Y la murga muy convocada, trabajamos un montón, estuvo buenísimo. Siempre a mitad de carnaval digo, ¿cómo me olvido todos los años de cómo me canso haciendo carnaval? Y siempre lo lamento. Hay una semana que lo lamento. Y después, bueno, digo en la roja. ¿Te llamó Graciela Bianchi cuando hiciste el personaje por primera vez cuando arrancó el carnaval? No, ahí se armó un lío bárbaro todo. Explotó para todos lados. Ella nunca habló conmigo, ni yo con ella. Ella dijo que era un honor que hablaran de ella. Se expresó en Twitter y la verdad que estuvo muy bien. Yo decía, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Porque ella tiende a ir a los bordes como de su estilo. Pero se expresó bien. Dijo, bueno, no esperaba que me halagaran. Entonces me pareció como sabio que tampoco entró en una ida y vuelta de polémica. O sea, lo tomó como un reconocimiento. Sí, no sé si... Ella dijo algo así como que si la criticaban estaba bien. Claro, que se quedaba más tranquila si el carnaval la criticaban. Me parece que teniendo en cuenta su ideología y su forma de pararse en el mundo, coincide con lo que piensa y yo lo entendí como algo inteligente. No meterse a hacer un ping-pong. Claro. El carnaval es un tsunami también, ¿viste? En lo que dura se te viene encima. Es difícil pelear con carnaval. Y aparte tenés las miradas de todos porque es un poco la vedette del verano. O sea... Total. ¿Y cómo hiciste para crear este personaje? Porque Graciela Vente es una persona que tiene una personalidad muy fuerte, muy activa en redes. Como decís, que va como al choque. Pero, ¿qué cosas decidiste tomar para hacerlo? Primero, me abrió un Twitter que no tenía para bichar y bichonear cosas. Mirá, una de las dudas que teníamos antes de decidir si hacer el cumpleo o no era si hacerlo porque yo sentía que estaba la posibilidad de que hubiera muchas Bianchi este carnaval. Claro. ¿Viste? Siempre que escribís pensás lo que no podés eludir, los temas que no podés eludir pero al mismo tiempo cuidarte de no hacer lo mismo que hace todo el mundo. Es como la pandemia, le iba a tratar todo el mundo, es quién la trata con más inteligencia. Exacto. Siempre encontrarle como la rosca. Hubo Bianchi, pero como salpicaditas, ¿no? Hubo como... Esta fue la única. Y nada, yo no soy una imitadora como de repente puede ser este Aldo Martínez, que vos cerrás los ojos y escuchás la voz del personaje que está haciendo. O como Marcel, que era muy parecido a Cachila, que representaba. Yo hago más como un personaje de brocha gorda, una caricatura, ¿no? Agarro los rasgos más salientes, los exagero. Claro. Y es como un juego carnavalero. Yo me pongo una peluca, unos lentes, te digo que soy Bianchi. Y vos tenés que creer. Claro. Si no crees, no te vas a divertir. Es como estableces ese pacto. Y bueno, la gente creyó. Claro. Claro, pero también es un personaje que está encima de la mesa, ¿no? Es buenizado. Mirá, mirá lo que decís, es maravilloso. Es igual. Eso tenés que... Un poco lo que vos decías. O sea, también jugando a que de repente si lo hacen todos, bueno, hay que elegir quién lo hace mejor. Pero en este caso, cuando quedaste sola, quedaste de macho, como se dice, ¿no? Y tenías para comerte la cosa. Claro, tenías que estuviera bien. Sí, que estuviera bien. Y además, después que empezó a pasar, que salió toda la repercusión, me pasó en el Teatro Verano por primera vez en mi vida, me pasó siempre el aplauso hasta el final de lo que hacés. Y acá estaba el principio. Era como que ya venía el rumor. Bueno, entonces yo salí de Bianchi la primera vez, el Teatro Verano hizo... ¿En la primera rueda ya te pasó eso? Sí. Y en la segunda más. Y pero después tenés el compromiso de que toda esa expectativa, claro. Entonces fue un personaje que se fue retroalimentando a lo largo del carnaval. Y ella también se fue aumentando también a medida que fue pasando el carnaval. Claro, y ella por suerte da libreto todos los días. Entonces yo pescaba continuamente y reciclaba porque nos habían visto mucho, la gente lo conocía porque además el cumple se había viralizado conmigo de jogging en un festival antes de salir a... Ahora es cada vez más difícil mantener el humor a lo largo del carnaval. Claro, porque llegan... Porque está más mediático, sale por la tele, se viraliza en red. Cuando llegás al teatro ya lo habían visto todo. Claro, entonces hubo como que siempre un par de perlitas le íbamos metiendo. Y a vos no te gusta eso, ¿no? Mirá, así como me ves, yo siempre fui anti-mecha. Cuando yo escribía y no subía, me enojaba mucho con... Ah, mirá. Con las personas que hacían los personajes y agregaban cosas y decían, no, eso no está escrito porque después está mi nombre ahí y vos hiciste un chiste que... Después me... Después te di cuenta que... Claro. Igual no me gusta meter mechas espontáneas porque sabes lo que me pasa, me quedo en blanco. Si meto una espontánea... Después no seguiste. ¿Me cuesta engancha hasta que uno descubra? Las preparo, las mechas. No, 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 estren. Las preparo antes, digo, voy a agregar esto, esto, esto. Se lo muestro a los compañeros que tienen conmigo, bien, 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 todo el grupo de acuerdo, las mechamos. Y ahí va. Estoy educada para mechar. Muy bien. ¿Y tú crees que se politizó mucho? Mirá, mirá, mirá. No, no, no se puede creer. No, no, el gesto es impresionante. Bueno, ¿vos crees que se politizó más en este carnaval que en otros? No, o sea, a mí me parece... Es cierto que en carnaval antes convivían los conjuntos de izquierda, los conjuntos de derecha. El carnaval que yo consumí, que es el post-dictadura, era un carnaval súper politizado, ¿no? Faltirresto, Araca-La Cana, La Soberana, Diablos Verdes, estaba como ahí. Es el carnaval que yo conozco que lo sentí siempre politizado. Cambió un poco cuando, obviamente, la mayoría de los conjuntos con tendencia de izquierda transitaron 15 años de un gobierno de izquierda. La crítica se afinó o se hizo más específica o se abrió hacia otros canales más sociales. Hay quienes piensan que desapareció. Yo nunca sentí que había desaparecido. Sí que se perfiló de otra manera. Y ahora nos volvimos a encontrar un conjunto de gente enorme, mayoritariamente vinculada a una tendencia de izquierda con un gobierno de derecha. Y bueno, hubo como una sacada de ganas, creo. Que se sintió, se volvió un poco más a la caricatura, algo un poquito más directo. En algunos casos hasta panfetario quizás. Pero no es que se politizó. ¿Qué tuvo este carnaval que no han tenido otros quizás? Este carnaval lo que tuve particular es que viene post-pandemia, que viene con una emoción extra en el hecho de poder volver. Emoción contenida. Sí, lo que sufrimos en el primer periodo de carnaval de no poder bajar a la gente, que parte como del alma sobre todo de la murga, la bajada entre la gente. Cuando se recuperó fue muy emotivo a partir de la segunda rueda el poder bajar. Tuvo eso, tuvo el carnaval post-post la movida varones carnaval, que también fue muy contundente, movió muchas cosas, perfiló muchos discursos. Entonces en ese sentido fue como un carnaval atravesado emocionalmente por dos cosas grandes para mí. Fue el carnaval con la crítica hacia el gobierno, ya había estado en el carnaval anterior. Todavía no había asumido el gobierno y eran como presunciones de lo que iba a pasar. Pero estuvo. Y todavía después de la pandemia que deja un carnaval sin decir nada, había muchas cosas para decir. Fue como un carnaval desbocado. Tal cual, tal cual, los gritos, los gritos. Con una energía demasiado contenida. Sí, sí, y con una y de vueltas la platea, porque la platea respondía a ese tipo de cosas. Tal cual. Jime, no solamente carnaval es lo tuyo, lo tuyo es un poco todo, ¿no? Y el teatro, y la escuela, y las clases. Y también esta obra que vas a presentar, que vas a reestrenar, Material Celeste. Además, qué momento perfecto para... Es una obra preciosa y oportuna con la clasificación de Uruguay al Mundial. Mirá, yo tengo un taller de actuación que lo hago todos los años en Sal Emilia, que es un local que tengo en el piso de arriba de mi casa, que está toda la gente invitada a chuminar ahí, que es Sal Emilia, y hay muchos talleres, y como resultado de ese laboratorio, investigamos todo el año acerca del recuerdo del partido Uruguay-Gana, del 2 de julio del 2010. Y a partir de los recuerdos personales de cada actriz, de cada actor de esa obra, surge Material Celeste. Nos presentamos un concurso el año pasado en el INAE, y ganamos y pudimos estrenar la obra en la Sala Hugo Balso, y ahora la reestrenamos. Va la semana que viene, 5, 6, 7 y 8 de abril, 4 únicas funciones, las entradas están en venta por Ticantel. Yo dirijo la obra y participé del proceso de escritura, y actúan todas las personas que estudiaron en ese taller el año pasado. Y es muy lindo, tiene un plus, porque hay mucha gente que nunca se subió a un escenario y se estrena con Material Celeste, que es emotiva, divertida. Cada uno cuenta su experiencia. ¿Qué estaba haciendo ese día? Y ahí empiezan a cruzar canales. Y la obra tiene mucho material documental de ese día, de los penales, las anécdotas del Loco Abreu cuando la picó, los festejos en la Plaza Independencia. Los insultos, porque lo insultamos, yo me acuerdo de lo insultamos un poco. No la vayas a pico de... Y la picó. Después como un poco transitamos los momentos en que nos tocó picarla en la vida, como creo que todas las personas en la vida tenemos un momento desequilibrante que decís, pateo para arriba, pateo para abajo, para el costado. Esa decisión que te cambió el destino, un poco transita también eso la obra. Claro, qué partido tan... Digo, que lo recordamos, la tenemos en la Argentina. Es que tuvo todo, parece guionado. Que ese partido marcó a mucho. Tal vez fue donde estábamos cada uno de nosotros en ese partido. Bueno, no nos quedamos cortos diciendo que fue el partido de ese mundial, el más emotivo. Sufrimiento, que lo sacan. La mano de Suárez. Todo. Que si lo ves en una película de fútbol y esa es la última escena, decís, es mucho. Claro. Y no, tuvo todo. Sí, sí, la realidad en este caso supera la ficción. Total. 100%. Qué divino, qué divino. Y esto entonces, ¿cuándo ves que en la sala de Hugo Balso? Esto se estrena el martes 5, ya están en venta las entradas por Ticante. ¿Martes que viene? Sí, se pueden comprar también obviamente en la sala. Martes, miércoles, jueves y viernes y después vacaciones. Bien. ¿Cómo sigue tu año? Mi año sigue. Al volver de turismo, estreno un espectáculo que dirijo, que escribe Dana Lieberman. También es una obra biográfica, documental. Se llama Anami y va en la misma sala Hugo Balso a partir del 11 de mayo. ¿De qué trata? Es una obra donde Dana cuenta cómo vivió el proceso de la pérdida de un hijo que vivió hace dos años. Es muy emotiva y muy luminosa también, porque lo cuento así y puede parecer oscura, triste. Si conocen a Dana Lieberman, que se dedica al humor y a la improvisación, así es la obra. El 17 de mayo reestreno el Unipersonal Biográfico Documental Mío en la sala Zabala Muniz. Se llama El desmontaje. Estuvimos premiados con el Florencio Mejor Actriz de Unipersonal. ¿Quién? Digo para que la gente vaya. Es en la Zabala Muniz y vamos a estar ocho funciones en mayo. Así que divino, un primer año. Se viene un año tremendo. Tengo más cosas para adelante, pero las voy a decir cuando venga de nuevo. Me parece muy bien. Esto es abril y mayo. Y bueno, Jimena, después de todo este trabajo, felices vacaciones. Que disfruten mucho y puedas descansar. Muchas gracias. Y me encanta, me encanta todo lo que te pasa porque sos una guerrera de esas que va al humor, pero que también le gusta el contenido, le gusta que la gente se emocione, le gusta sacudir al espectador por sobre todas las cosas. Así que muchas gracias. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Jimena. Tremendo. ¿Nos vamos con Cami? Nos vamos con ella. Al móvil. Cami, te vemos. Te escucho.